Salom, bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas de la Roca, el podcast en que intentamos exprimir vitalidad, incluso de las circunstancias y los ambientes que nos resultan más áridos, más secos. Quiero contarte acerca de Carlos o acaso Pedro. Pedro, Pedro es mejor. Pedro era europeo y por alguna razón venía caminando, cruzando uno de los cuantiosos desiertos que hay en el Medio Oriente. Seguramente cuando había salido, habría salido con un carro, con camellos, con burros, con víveres. Ahora, en el momento en que nosotros nos lo encontramos, camina solo por el desierto y solamente sabe en qué dirección debe caminar para llegar a la gran ciudad. Porque se lo dicen el sol de día y por la noche las estrellas. Pero no sabe más que eso y le quedan muy pocos víveres y muy poca agua y va caminando, cansado por el desierto. Cuando de pronto, tras días y días de no ver a nadie, se encuentra un beduino, haciendo sus menesteres probablemente, ahí en medio de la inmensidad. El beduino está parado junto a una mesita pequeña sobre la que hay algo en lo que él está concentrado. Pedro. Pedro se acerca al beduino y le pregunta en su idioma, en el idioma de Pedro, dime buen hombre, cuánto tiempo me falta caminar hasta llegar a la gran ciudad. El beduino eleva los ojos de la mesita, mira a Pedro, mira a Pedro con atención, pero no abre sus labios, no extrae sonido, no hace ni un solo gesto. Pedro vuelve a preguntarle en inglés y el resultado es el mismo. Pedro le pregunta en francés, en alemán, en holandés, en sueco, en danés y en cuanto otro idioma conoce al menos vagamente y el beduino se mantiene fiel en su mirada clavada en los ojos de Pedro y no hace un solo gesto ni dice una sola palabra. Pedro empieza a desesperarse, de pronto se le ocurre que probablemente el beduino sea sordomudo, de modo que intenta preguntarle cuánto le falta caminar hasta llegar a la gran ciudad en lenguaje de gestos. Y el beduino se mantiene impávido mirándolo con atención y sin decir una sola palabra, ni esbozar una sonrisa, ni hacer un gesto. Pedro se desespera por completo, maldice su mala suerte y se da cuenta que no tiene ningún objeto quedarse parado ahí. Mejor seguir caminando y ya en algún momento va a llegar a la ciudad. Al fin y al cabo él solo quería saber, tranquilizar a su corazón cuántas horas o días le faltan para llegar y el beduino solamente lo mira y no dice nada. De modo que Pedro, en el sumum de la resignación, se pone nuevamente al camino y sale cancinamente hacia adelante. Alcanza a caminar acaso veinte o treinta metros y de pronto oye un grito a sus espaldas. ¡Diez horas! le gritó el beduino. Pedro se da vuelta y lo ve al beduino sonriéndole y le dice gracias, pero ¿por qué no me contestaste hasta ahora? Hace media hora que te estoy preguntando en todos los idiomas posibles y no podías contestarme. ¿Cuánto tiempo me falta caminar para llegar a la ciudad? El beduino lo mira con atención otra vez y le responde serenamente hasta ahora no conocía tu paso. Y hasta aquí este episodio en la historia de Pedro que parecía no darse cuenta que una respuesta personal requiere conocimiento personal y que una respuesta genérica a veces solo te sirve para para calmar la ansiedad pero no tiene mayor relevancia que esa. Si lo piensas te vas a dar cuenta que esta historia que acabo de contarte que la escuché en la radio en Rechet Bet hace un par de días no llegué a a cazar el nombre de quien la contó en un festival de contadores de cuentos que estaba teniendo lugar en Jerusalén y y si si prestas atención y te la cuentas a ti mismo de vuelta seguro te vas a dar cuenta a cuántas cosas en la vida la puedes aplicar y te va a dar paz y te va a recordar todo lo especial que eres. Para estos tiempos tan difíciles estoy estoy escribiendo libros para ti llevo hasta ahora publicados en formato de ebook en pdf y espero que muy pronto también en libros impresos pero un pdf si lo quieres impreso te lo puedes imprimir tú en tu casa llevo publicados cuatro libros que son que son filosofía desde la cabalá para aprender a vivir y aprender a pensar sobre todo y pasar por encima vivos y enteros y alegres todos los contratiempos y y llevo publicados también dos libros de narrativa que estoy seguro que te van a hacer bien te dejo aquí abajo los links relevantes y te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí amo hacer este podcast para ti te dejo te dejo mi bendición tus comentarios siempre me son gratos seguimos juntos adelante en el camino shalom y Gracias por ver el video.